Guardianes de la Galaxia para todos ustedes, damas y caballeros que están presentes en esta grabación en vivo de Guardianes de la Galaxia ¿Tienen algo que decirle al público? Díganles que me sigan por Twitch ¿Hay algo que nazca de su corazón, de sus mentes brillantes que le quieran decir a toda la gente que va a ver este video en YouTube? Díganles que se vengan a los directos de Twitch ¿Algo? ¿Lo que sea? ¿Que les nazca de lo más profundo del alma? Sigan a Epsi en Twitch, ese men es un genio, ese men es un genio Vamos a continuar con Guardianes de la Galaxia, desde donde lo dejamos en el episodio anterior, capítulo 12, ilesos El modo en el que la iglesia propaga su tecnología de la fe es como una enfermedad rara Ya me acordé en que vamos, ¿eh? No dice que si es una enfermedad, es bonita, le gustan los colores No quiero ver más dorado en toda mi vida Se supone que tenemos que ir hacia... si no me equivoco es ir hacia allá Vale, ya me acordé en que nos quedamos, estamos en búsqueda de mi hija Me voy a tener que bajar por aquí No, y batalla, sí, claro Bien aventado, bien aventado No, ese era para el otro, men Era para el otro, infeliz Eso, así mero Así mero era Toma la... Toma, puño, puño Me esquivo, me voy Me largo porque voy a estar haciendo bolita Reviento, sí, efectivamente Estamos en búsqueda de mi hija Que todavía no aparece Todavía no la encontramos Pero presiento que ya estamos muy, muy... Híjole Presiento que ya estamos muy, muy cerca Muy, muy cerca Drax, dale Eso... Gamora Esa barrera Esa barrera Solo caerá con un ataque crítico Sí, hay que matarlo Y el resto se la pasa No, trampas No, trampas No, 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 trampas Trampas No Ya, ya se, ya se desbubrió Ya se desbubrió Ya se desbubrió Agárralo, agárralo Ahí lo tengo Venga, ya está No, 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 no No me quieren hacer trampas a mí Me los reviento a todos Y se les ocurre hacerme trampas con la silla Si les estoy hablando hasta con los calzones Esos infelices tienen que custodiar materia gris Qué asco Hay polvo cerebral para regalar Sí, esa cosa puede fundir las vías respiratorias Lo llaman pulmón gris Qué suerte que tengo mi máscara No te servirá de nada Las partículas son tan diminutas Que ya se estarán filtrando Tal vez ya tengas pulmón gris Los pulmones son grises Y lo sabes porque Los he visto antes Muchas veces No quiero preguntar No me apetece preguntar por qué sabe eso ¡Lánzalo, Drax! ¿Cuál será su nueva ubicación? Espérame, ahorita te digo Tampoco me presiones, rey, eh Porque si me presionas me pongo nervioso Y si me pongo nervioso Drax, por aquí, rápido Voy tan rápido como es necesario Sí sabes que me estoy burlando, ¿verdad? ¿Cómo? Eso del pulmón gris no existe Sí, lo sé Estaba aguantando la piel de espía De lo que hice Pulmón gris Se lo trolearon ¿Ustedes lo sabían? Desde luego Eres muy chistoso, Will Se lo trolearon Y el menú estaba aguantando la respiración Claro Tú dime dónde A ver Súbeme Y luego de acá ¿Qué hay en todas esas torres y cápsulas? Ya vas a empezar con tus lagazos, Xbox Ya vas a empezar con tus lagazos, Xbox Lo mismo Pero más arriba Se te... Oh, wow Soy Peter Cuilo Oscuro Muy bien Vamos para acá a ver si encontramos a mi hija de una vez por todas Cuidado Este lugar se está cayendo a pedazos Muy pronto todo en Nowhere podría verse igual Aquí hay un lugar en el que podemos desarrollar nuevas habilidades Para acá, vale Se rompe No les importa lo que nos pase a los demás Los temblores se intensifican Es una forma de decirlo Pero, ¿qué te hicieron? ¿De quién hablas? ¿Estás... bien, Rocket? No, no estoy bien El Cortex, Nowhere ¿Qué va a pasar con este lugar? Este tuburio de cerveza alterada y unidades ilegales Es lo más parecido que tengo a un hogar Yo soy girl Sí, el Milano es maravilloso Pero no es lo mismo Es la primera vez que alguien intenta apoderarse de Nowhere Ni será la última Todavía tenemos a Cosmo de nuestro lado Cuando acabemos con la iglesia Nos ayudará a dejar esto como nuevo Esperemos que no demasiado nuevo Gracias, Will Sí, también es el hogar de Cosmo Tengo trozos de cerebro pegados en la suela de las botas Lo dejé destruido También aquí está su casa Un pequeño detalle que debemos considerar ¿Cómo vamos a desactivar el Cortex ahora que está cargado? Sí, esa cosa no va a tener un botón de apagado fácil ¿Crees que podrías hackearlo? No se trata de un electrodoméstico roto Es el maldito Cortex continuo Uno de los artefactos más poderosos del universo conocido Quizá de todos los tiempos No tendrá sentido vivir en este universo si estos villanos tienen éxito El problema no es el Cortex Sino los idiotas que lo robaron Si los derrotamos El Cortex no es más que una máquina sin nadie al timón ¿Cómo sabes que hay un timón? Yo no vi ninguno No hay ningún timón Pero no me gusta nada la idea de dejar esa cosa activada con los sectarios Deberíamos concentrarnos en los conductos de la fe Apuesto a que todos recorren la misma unión Esa es su debilidad No, que... ¡Ah, hijo de la pergada! Ya se empezó a laguear esto Justo cuando sale un jefe No me digas No me digas que se laguea justo cuando salen los enemigos No, que cochinos ¡Qué cochinos! ¡Qué cochinos! ¡Uy! Es que... ¡Vállate! Se está lagueando esto, eh De cerca un completo cobarde Se me laguea Se me laguea Se me laguea Se me laguea Si el ritual Debería ser una oración Y ese es el último No podemos perder tiempo con estas tonterías Ni que tuviéramos otra opción Los disparan Disparamos Por aquí Parece que debemos escalar cerebros otra vez Primero hay que cruzar ese espacio Se sigue lagueando esto Voy a reiniciar Voy a reiniciar el juego, gente Habrá que esperar una pelea a ver si... Cuidado con los temblores Eh... Ojalá Warlock consiga llegar a la línea de llegada ¿Qué suerte? Eh... No, Doradin no cuenta con nosotros Para él no somos más que... La mugre que ensucia sus botas Ha visto de qué somos capaces Lo más importante es que nosotros lo sepamos Y la da a Warlock Bien, esto será fácil Así que... Cuando tengamos a Nicky Esperamos... A que Warlock nos alcance ¿Y la chica insecto? Creo que nuestro plan depende de mí Mucha gente ¿Quién dijo que salvar la galaxia sería fácil? No recuerdo que nadie dijera una cosa igual Después de esto nos van a pagar Limitémonos a hacer una cosa a la vez Salvemos a Nicky y detengamos la consumación ¿Qué pragmático eres? Prefiero no cantar victoria antes de tiempo Cuidado Cuidado, está un poco... ¡Uy! Vale, por lo menos no se la dio ¿Quieres hacer los honores? Desde luego Miren esto ¡Sorpresa, desgraciado! Eso no fue buena idea Sospecho que esa no era la mejor forma de hacerlo ¡No, no, no! Con los francotiradores, los francotiradores Venga, francotirador uno ¿Cómo me aleja? Francotirador dos Aquí los tengo Sin ninguno que nos dispare a la distancia ¿Es que voy por este? Venga Grupo, reviéntate esos de allá, por favor ¡Eso! Una bombita por acá, por favor ¡Eso! Y este es el último Péganle, entre todos Háganle bullying No, no es cierto Falta uno Voy, 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 voy Voy por los que están acá Ustedes tranquilos, equipo Trencan a los de estos malnacidos A ver, espérenme Rocket tiene sus almas superpoderosas Tenemos que deshacernos del grandote Pero es que nadie le da el grandote ¿En serio? Al que quiero que le den Nadie le está dando Al que quiero que... Ya se cayó ¡Ah, tontos! Se acabó de ir al precipicio Se acabó de ir al precipicio Ya está Ya lo hicimos Se acabó de ir al precipicio, gente Ya está ese Venga Todo lo que tienen, señores Denle con todo lo que tienen Buena Pero apenas es una barra de vida Apenas es una barra de vida Apenas es una barra de vida Esto aún no termina Él es débil contra el fuego Necesito explotar todo lo que hay alrededor Oh, oh, oh Empieza a lanzar rayos este men Drax Drax, Drax, Drax Explótale Explótale Me hace falta un poder, eh Me hace falta un poder Y dice que este men es débil Contra el fuego Así que quiero pensar Que el último poder que me falta Es precisamente de fuego Ya está, ya está, ya está Ya está Está burlándose de todos nuestros esfuerzos Resiste, amigo ¡Vuelve a salvo! Espérate Anda, venga El grandote me lo reventé, eh Ahora comienza la batalla real El grandote reventado Quiero ver caras de concentración Solo tengo una cara Ponla en modo malote Listo ¿En qué están pensando? Estaba pensando que si Doradine no logró acabar con Raker Yo tengo una granada con su nombre Grabar un explosivo es imprudente Si Raker sigue vivo, es mío Estén atentos a Nikki Cuando la alejemos de estos dementes Nos pondremos a buscar a Warlock Mantis y a quien sea Y ahora como carajo llegamos para allá No usemos la palabra con F No vamos a perderla de nuevo ¿A dónde se supone que vamos? Vamos para acá, ¿no? Sí, hay que subir Vale Ya veremos, ya veremos Ya veremos Uy, cuánta tecnología Excelente, ya no se la guionada, nadie ¿Qué le hicieron al corte? ¡Ricky! La ataron a su maldita máquina Y hacen que la mano dirija toda la energía de la fe de la galaxia hacia ella La consumación ha comenzado Tenemos que sacarla de ahí ¿Pero cómo? Si liberamos la mano perderán poder Cuento cuatro cables Vamos a desconectarnos Cables de fe, válgame Cables de fe Eso nunca lo había visto No debería poder cortarlos con mi espada Chátelos a todos, Gamorita A este, reviéntenselo Este es el que los cura No puedo creer que la ataran a una maldita máquina Este es el infeliz que los cura Así que hay que reventárnoslo a como dé lugar Ya está, venga Un sacerdote menos que los va a curar Excelente, Gamora, de nuevo tú Venga Ya está muertísimo No se descuide Podemos acabar con esto Tenemos que sacar a ti Y hambre desde que la pase Mientras todo este poder Tenga de la mano No va a ocurrir Y con ustedes, damas y caballeros La consola más poderosa del mercado La Xbox Series X Fuimos timados Fuimos embarajeñados Puras fallas, puras fallas No puede ser posible A su lápida no Pero le sientan de todo El pobre sacerdotito Ella me dio lastima Ándale Ándale hijo de la pelona A ver, se supone que yo tengo poderes, ¿no? Todos en posición Estos Vale, ya está uno Un poder activado Este men Muertísimo Eso Eso, Tilín Baila Tilín Ándale Tilín Me lo reviento a todos Vale, ya voy por aquel Vamos por ese Vamos por ese otro Parece no se bajó Ahora sí Ahora sí que se ha bajado No, Peter Pero es que Peter es tonto No se cuelga Se puede colgar Petercito Cuilito Que te estás pasando de lancito Petercito Cuilito Mira, estoy aquí Estoy acá Como llegué acá Me está colmando la paciencia Ese Petercito Cuilito Mister Don Petercito le dicen Ay, me duele Petercito el Cuilito Venga, muerto este Don Cuilito Petercito Cuilito Eso Tú Tú, el del escudo Viene uno, viene uno A ver si me ayudan Mándame suerte Para que ya no me caigan Los hoyos, Eduardo La necesito No sabes cómo la necesito No sabes cómo necesito Que me manden suerte Banda Porque tengo una suerte Pero para caerme Tengo una suerte Pero para caerme Que no se imaginan Vale A ver Aquí está el esquife La cuestión aquí Ah, vaya Peter Madre mía Con el Peter Que por fin Ah, míralo Ay, quién lo viera El Peter haciendo Lo que quiero que haga No, no, no No funcionó, Eduardo Sí funcionó, Eduardo Muchas gracias, man Parece que sí funcionó, Eduardo Gracias Saludos desde España Son las 3 a M Mucha suerte Super Adri Muchas gracias Por pasarte al directo Siendo tan tarde en España Saludos Saluditos a toda la banda de España Parece que hemos soltado a Nicky, eh Voy a necesitar ayuda Al chirreón, ¿qué pasó? No sé Creo que la manté Nicky muriéndose Y yo mandando saludos A España Madre mía Sí se fue Sí se fue Sí se fue Saca los dedos, gamers Saca los dedos Gamer Venga, Gru Tú eres el más fuerte de nosotros Así puedes, Gru Venga, sí se fue Y la salvamos La hemos salvado Tranquila, te tengo Quítame las manos encima ¿Qué? ¿Por qué siempre insistes en arruinarlo todo? Si no te unirás a mí, entonces déjame en paz Y por eso hay que usarlo Nicky Esto no terminará como tú crees ¿Quién lo dice? ¿Tú? Vi lo que hiciste Deberías retractarte, mujer Puedo sentir la luz dentro de mí La promesa se cumplirá ¿No se da cuenta de que su plan ya está arruinado? ¿Esto? Solo es un contratiempo ¿No es verdad, gran unificador? Castigado una semana sin celular, sin internet Lo propósito del córtex será aligerar su carga, matriarca Nos retiraremos Por favor Deme una excusa para matarlo ¿Venció a Adam Warlock? ¿Lo venció? ¿Cómo crees que le ganó a...? ¿Es este hombre? ¿La primera encarnación divina? Una vaga fracción De su magnificencia, matriarca Deja que me vea hacer lo que él no pudo Obtendré yo misma la fe de toda la galaxia Si es necesario Si cree que puede con... Podré con todo Lo que sea necesario ¡Nikki! Ala, con razón le ganó, no manches No, le ganó a Adam Warlock No me lo puedo creer, la toxiquita No eran lejos Le puse un rastreador a su trasero barbudo ¿Hiciste qué? Sí, se lo puse en el puente por si volvía a abandonarnos Podremos seguirlo desde el Milano Rocket Nunca cambies Sí Los guardianes de la galaxia dejarían de ser graciosos Si Rocket cambiara Sin escapatoria, nowhere Completa el capítulo 12 Completadísimo Madre mía Rastreador en línea El balbón dorado está en el sacrosanto Como se diga Abróchense los cinturones Habrá turbulencias Me lleva Un segundo Un segundo Ahí están Sistema Alfa Hercules Dentro de la Piedra Filosofal Coordenadas marcadas ¿Piedra Filosofal? No escaparán esta vez ¿Acaso dijo Piedra Filosofal? Apágate, apágate Galaxia Vía Láctea Estamos en la Vía Láctea Seguimos acá No hemos salido de nuestra galaxia Por eso se llaman los guardianes de la galaxia No son los guardianes del universo Son los guardianes de la galaxia Por algo ¿Cuál es la galaxia que protege? Pues la Vía Láctea Alguien dijo Full Metal Alchemist Bueno Al menos lo intentamos Nicky está ahí dentro Debe haber una manera Sí Podríamos derrotarlos Con nuestra flota superior Desgraciadamente No tenemos ninguna Oigan Trabajamos mejor Cuando no nos quedan opciones Ya se nos ocurrirá algo A veces están A quién le preguntamos A Groot Groot siempre sabe Groot Ninguna idea es mala ¿No son Groot? Esa es una mala idea No iremos con los Chitauri Está bien Es una buena sugerencia Aunque Ellos No De preferencia Nos dispararían por la espalda Si es que no nos disparan Directo en la cara ¿Por qué presiento Que la llama Va a derrotar a la iglesia? Drax Tiene sangre real Tal vez sea hora De que el príncipe Spartax Vuelva y reúna Al fin A su pueblo ¿Fuiste a Spartax Recientemente? Temo que no Pero la tecnología Esparto Y es bien Spartax No puedes ni aterrizar ahí ¿Ok? No tenemos ideas ¿Aún? Gamora Tú siempre sabes Qué decir Gamora ¿Qué opinas? Tal vez haya héroes En la tierra Que puedan ayudarnos Esos tipos usan Pijamas Pijamas poderosas Créeme La tierra no está A la altura de nada De esto Necesitamos una flota ¿Que la tierra no está? ¿Que la tierra no está? Que la tierra no está A la altura Dice Que la tierra no está A la altura Dice Por Dios Pero por Dios Peter Eres tonto ¿Qué te pasa? Eres tonto ¿Qué te pasa? Ve por el Doctor Strange Ve por Wanda ¿No quieres héroes? Llévate a un villano Aunque sea Llévate a Imperión Llévate a Imperión E Imperión solito Puede contra ellos Madre mía ¿Pero qué está pensando Este tipo? ¿Pero qué está pensando Este tipo? No me lo puedo creer No me lo puedo Rocket ¿Alguna idea? ¿Y los devastadores? Podríamos pedirles Hacer una tregua Yondu se está pudriendo En el kiln Gracias a mí Podríamos liberarlo Irrumpir en la cárcel Prefiero enfrentar Solo a la flota religiosa Yo puedo sacarlo Sí Yo confío en Gamora Yo también Yo también Pero no importa El resto de los devastadores Quedó desperdigado Los sobrevivientes Viven con perfil bajo O cumplen condena En algún planeta alejado Además ¿Qué es un pirata Sin su navío? Men Ve por Ve por el Doctor Strange Ve por Ve por la Bruja Escarlata Haz algo No Es que No, no, no Es que este Peter Es tonto Es que este Peter Es tonto En otro universo Te hiciste amigo De los Vengadores Y dices que no están A la altura ¿Qué te pasa, Quill? Por eso nadie Quiere jugar contigo Por eso nadie Lo junta No, la Capitana Marvel También se carga También se encarga De la galaxia Pues podría buscar A la Capitana Marvel Aunque no hemos visto Ninguna referencia Como tal A la Capitana Marvel Así que No Necesitas a alguien Que sea poderoso aquí ¿Vale? Si necesita a alguien Necesita a alguien Que sea poderoso aquí A A A Incluso a ella Le podrían entrar En su mente Pero a Strange Y a Wanda No lo creo Strange y Wanda Podrían soportarlo Porque son Muy poderosos A ver La Llama La Llama tiene la respuesta Se los dije Un segundo Lo tengo ¿Qué tal si tuviéramos La respuesta En nuestras narices Todo este tiempo? ¿La Llama? Peter Quill La bestia No puede conducir La nave No me refiero a eso Piénsalo Kami es inútil Para nosotros Pero también Lo es para la iglesia Buscan personas Para lavarles el cerebro Ni sean de fijar En los animales Se fijaron en Cosmo Cosmo tiene una mente Superior a la nuestra Su inteligencia Lo vuelve débil A la promesa Igual que Rocket Gracias Pero no soy un animal Lo que digo Es que conocemos A alguien Con un ejército De animales Y apuesto a que Raker ni la miró Dos veces ¿Quién nos asegura Que no es una de ellos También? Yo soy gran ¡Guardian! ¡Estela! No, está bien Si sabes que aún quiere Castigarnos y usarnos De alimento para sus bebés Señores, esta es Nuestra última Gran oportunidad Debemos ver Cómo disculparnos Y arreglar las cosas Podemos darle Un obsequio Una ofrenda de paz No volveré a meterme En una jaula No, piensen Algo grande Muy grande La bestia que quiere Por sobre todas Las bestias Drag sabe de lo que hablo Oh, sí No, no, no Aquí viene Exacto, señores Amaclu 4 Va a enfrentarnos Al legendario Fin-Fan-Foon ¿Qué? Vamos a volar Directo a eso ¿Verdad? Dicen que los anillos De Amaclu 4 Hacen llover Fuego continuo Sobre las abominaciones Que rondan debajo No, 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 no ¿Vamos a pelear Contra Fin-Fan-Foon? Contra Fin-Fan-Foon Seguro es peor De lo que parece, ¿no? Así es Muchos de los que Se atrevieron Antes que yo A este camino Jamás volvieron ¡Ah, sí! ¡Agrávense de algo! Oficialmente Se les apuntó Un tornillo El Drax Está bien emocionado No sé ustedes Pero yo veo a Drax Emocionadísimo Por enfrentarse A él Oye Si lo tienes ¡Mierda! ¡No! ¿Dirijamos la nave? ¡No! Aterriza el Milano Estabilizador es fuera Sistemas de reparación Sobrecargado Aterriza el Milano Al menos que sea Contra Fin-Fan-Foon ¡No! ¡Nadie va a chocar! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuántas efes van ya? Ya morí Ya morí En cinco universos Diferentes ¿Será que en este universo Sí se salvan? ¿Será que en este universo Sí se salvan? ¿Los guardianes de la cola? Puede ser Puede ser Que en este universo Sí se salvan Los guardianes de la cola ¡Mierda! ¡Intesto bajar la velocidad! ¡Gira! ¡Gira! ¡No! ¡Te griten! ¡Gira! Vale, vale, vale Voy bien, voy bien, voy bien No, se sube la nave ¡Cuidado con esa cosa, Peter! ¿Qué cosa? ¡Seguro se refiere a todas las cosas! Se refiere a todas las cosas ¡Piter! ¡Cuidado con la cosa! ¡Sí, ya lo sé! Vale, voy bien, voy bien, voy bien ¿No podemos chocar? ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Lo quiero! ¡Glorioso! ¿Qué estás invirtiendo, Drax? ¡Vamos a aterrizar! ¡Sigente! ¡Glorioso, mañana! Vale, no, no, no En este universo Sí sobrevivieron Los guardianes de la galaxia En este universo Sí sobrevivieron Los guardianes de la cola Hay fe, hubo fe y familia Ok Un poco sacudido, pero estamos todos bien, ¿no? Y... Nos reímos, eso La primera que probó Es que... es perfecto Así somos Así nos estacionamos Más bien así es como estaciona Quill No es nuestro destino morir este día A menos claro que FinFanPum nos trague de un bocado Oigan, no, 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 hay que encontrarlo primero Vamos, ¿o qué? Qué bueno que se estén divirtiendo tanto Mientras a la galaxia se la lleva el carajo, ¿no? Ay, qué locura Es como aterrizamos Es como aterrizamos Vaya, eso no debería estar echando chispas Nos preocuparemos de eso cuando atrapemos al dragón No es normal que estén tan felices Y convencer a Lady Hellbender de que nos ayude a acabar con la iglesia Antes de emprender nuestra misión Animemos nuestros espíritus con un himno de Carraca, Tatiano ¿Qué? ¿Ahora? ¿Sabes qué? No es normal que estén tan felices Que se fumaron FinFanPum, vamos a encontrarlo No es así como dice el dicho ¿Quieres corregirme? ¿O quieres encontrar a FinFanPum y salvar la galaxia? Quiero a FinFanPum Y salvar la galaxia, supongo Siempre que Hellbender acepte eso Lady Hellbender lo aceptará Bueno, no veo estiércol de fin Deberíamos estar... La lluvia de fuego de las leyendas es real ¿Alguna otra leyenda que debamos saber? Leyenda fuerte y gloriosa Pues, mientras sea gloriosa... Vale, por aquí no es Todo un planeta para encontrar a FinFanPum ¿Cómo supieron dónde aterrizar? Te estuvo aquí ¿No vimos esto en los recuerdos de Drax? Cuando Mantis nos conectó a todos Esos son muchos katatianos valientes Luego que Thanos arrasara a Kadath Mi pueblo quedó destruido Física y mentalmente Su éxodo trajo a muchos a este lugar también Ah, sí ¿Y cuántos de estos cazadores volvieron? Ninguno ¿Todos fueron víctimas de FinFanPum? Víctimas no Vinieron por su batalla final Por una muerte gloriosa ¿FinFanPum? Aceptar el ritual Averiguar detalles ¿Toda esta gente vino aquí para...? Siento que somos parte de algo más grande ¿Es corazónada mía o como que somos parte de algo más grande? No sé Somos parte del buffet de esa bestia Digo que seguir los pasos de Drax y su pueblo E intentar salvar la galaxia Hace que quieras creer en el destino No quisiera arruinar el momento Pero todos los que están aquí estaban destinados a hacer comida de monstruo Si hemos de morir, que sea como verdaderos catatianos Si todos morimos, todo el universo muere Magus lo consumirá todo Por eso capturemos a Fum y asegurémonos de que eso no pase Peter se quemó Está chamuscadito Está ahumadito el Peter Quill A ver, aquí la pregunta es Si justo lo que iba a decir Justamente lo que iba a decir yo Que si había más cosas con las cuales pelear además de FinFanFu Ya era demasiado bello que solo se pudiera pelear contra ellos, ¿no? ¡Enfróntame! Venga ¡Suéltate, bata, los grupos! ¡Riviéntale la bola a esa cosa! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Todos, todos, todos, todos muertos! ¡Muertos, muertos, muertos! ¡Riviéntatelo, gachito! ¡Está a punto de pelarse esta cosa, eh! ¡Agua, tranchito! Vale ¡Uno muerto, uno muerto! Ese está muertísimo ¿Muertísimo? ¡Muertísimo! ¡No, no se murió! ¡No, no se murió! ¡Ah, no se murió la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡No se muere, no se muere! Ahora sí que está... ¡No, tiene otra barra de vida, no me digas! ¡Vaya qué sorpresa! ¡Ah, hijo del maio! ¡Reviéntenselo, reviéntenselo! ¡Venga, ese ya está, ese ya está! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Falta uno! ¡Falta uno más! ¡Falta uno! ¡Vaya poder, eh! ¡Dax, lanzan un pedradón en la cabeza! ¡Pedradón en la carota! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Grood, agárralo que todavía le falta una barra de vida! ¡Esa porquería! ¡En serio, no podemos perder el tiempo así! ¡Es preciso disfrutar el camino hasta aquí, Hong Kong! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que me los están infectando con unos gases nocivos! ¡No sé por qué! ¡Muévete! ¡Necesito algo de espacio, Groot! ¡Qué rayos! ¡Siempre parecen un champiñón tan duro! ¡Venga, no se muere! ¡Venga, drag se lo revienta! ¡No, no se lo revientó! ¡Retiro lo dicho! ¿Y todavía le queda una barra de vida o qué? ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Venga! ¡Muertos! 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 ¡Ahora que venga FIFA! Bueno, en una escala del 1 al 10, ¿Qué tanto más grande y escalofriante que la cosa que acabamos de enfrentar será FUN? Nadie dijo que esto sería fácil, Rocket. Sí, sí, pero 10.000 veces, Quill. ¿Puedes? ¡Drag es un tipo literal! ¡Sí, recuerda! ¡Claro que nuestras oportunidades de conseguir esto son mil! ¡Sí, se pudo! ¡Por el amor de Hala! ¡Ay! ¡Miren esas marcas de garras! ¡Ay, sí es cierto! ¡No manches! Tiene que ser de FUN, ¿verdad? ¡Es más grande que sus leyendas! Bueno, eh... Cuando lo encontremos, evitemos sus garras. ¡Ah, la máquina! ¡No manches! ¡Está grandote, eh! ¡Peter, mira! ¡Hay humo ahí adelante! Al final se van a cagar del miedo, probablemente. Se van a cagar del miedo estos. No saben a lo que nos enfrentamos. ¿Crees que es FUN? Más bien serán los suyos. Genial. Tal vez sepan dónde está. O quizá nos ataquen en el acto. Podría infiltrarme en el campamento, buscar debilidades. Dar el ejemplo con la persona indicada, ejecutarla frente a su tripulación. La conmoción podría provocar el caos y hacer que se rindan. Luego acabamos con el resto. Fin Fang Fum no es para subestimarse, ya les digo. Aprovechar la agresividad, preocuparte por su bienestar. Enfoque el espíritu asesino hacia los malos. Me encanta ese espíritu asesino, pero no olvides que no todos allá afuera son enemigos. Podría ser solo un asentamiento. Es una suposición peligrosa, sobre todo ahora en que todo depende de que tengamos éxito. Cierto. No dudo de que le daremos su merecido a Raker y traeremos a Nikki. Pero después de eso, tendremos que hallar el modo de volver a la normalidad. Esta es mi normalidad, Peter. Créeme. Me necesitas como asesina. Solo, guarda algo de eso para los malos de verdad. Yo quizá le bajaría algunos niveles. Quizá solo uno. Vamos. O sea, Gamora quiere matarnos a todos. Válgame. Hay que cuidarse la espalda con esta mujer, ¿eh? Hay que cuidarse la espalda con esta mujer porque en cualquier descuidito... ...menzarta con sus katanas. ¡Fum! ¡Es Fum! ¡No manches! ¿Dónde? ¡Sigan! ¡Sigan! ¡No, no es cierto! ¡Enorme! ¡Maldición! No es Fum. No es Fum. Falsa alarma. ¡Muy siniestro! No es Fum. Falsa alarma. Se me paniqué. Se me paniqué por un momento. Se me paniqué por un momento. ¿Y cuánto falta para que acabe la historia? Ya debería faltar poco, ¿eh? Debería faltar poco. Te voy a decir por qué. Tengo tres de las cuatro habilidades de Peter Quill. Cuando me den la última habilidad... ...será ir a la última misión. Una vez que yo consiga la última habilidad de Peter Quill... ...será irnos ya al final. Entonces, pues ya solo me falta esa. Y presiento que la vamos a conseguir aquí mismo. ¡Ay, hijo de mí! ¡Es un equipo que sea muy resistente! Todo bien, todo bien. Estamos bien, equipo. Estamos muy bien. ¡Réjole! ¿Fin? No, ¿qué es eso? ¡Hola! ¿Qué es eso? Un yeti. Buscamos a Fin Fang Fum. ¿Lo has visto? Alas grandes, dientes sucios... ...y shorts morados. ¿Cómo que shorts morados? No sé, oí que los usaba. ¿Yo qué? La leyenda dice que usa shorts de ese color. ¿Es? ¡Eso va a chocarnos! ¡No podemos atravesarlo! ¡Mira, mira! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Sígueme! ¡Te lo dije, Cristina! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije, Cristinita! ¡Ya está ahí! ¡Mis poderes! ¡Mis grandes poderes! ¡Achirrion, si fue un nuevo poder o no fue un nuevo poder! ¿Qué acaba de suceder aquí? ¡Ah, sí! ¡Ozzy! ¡Este me gusta! Nuevo poder. Nuevo poder, señores. Ya lo tenemos. ¡Veamos esas cosas en acción! ¡Yo voy! Nuevo poder, poder de fuego. Ya con esto... ¡Estarita también esa! Tenemos el último. ¡Y esa otra! Y con eso, vamos directo a la misión final. Probablemente después de vencer a Fing Fang Fung. Vamos ya rumbo al final. Al menos no hace tanto frío en esta cuerda. ¡Te muero de la envidia, Quill! ¡Deberías! ¿Me muero de la envidia? ¿Qué es eso? ¿Un esqueleto? Por favor, Rocket. Ya superaste tu miedo al agua. Eso no es agua. Si me tiro aquí, probablemente estoy muerto, ¿no? Válgame. A ver, escáner. Veo unos cristales por allá. Siempre te quedas con todos los juguetes divertidos. ¿Qué? ¿Y qué hay de tu arma rara que pone a la gente al revés? No, esto no. Esto no. Esto sí. A ver si lo arreglo de una vez. ¿Invertidor? Dejen que el derretidor haga lo suyo. Ese apodo es horrendo. ¿Ah? ¿Se te ocurre otro? Pide el pistola a sardientes. Capitán bola de fuego. No es una bola de fuego. Es un pegote caliente. Capitán pegote caliente. No. No. No puedo. No puedo. Menos más que la roca intentó matarnos o no habríamos descubierto el nuevo poder de Quill. Deberíamos intentar matarte más veces. No funciona así. Es cuando la gente que me importa está en peligro. Entonces noto cierta... Guadigo. ¿Qué demonios? Quizás seas un hombre. ¿Estará intentando comunicarse? Espero que no. Yo soy... Copiar al monstruo. Será mejor no hacer enojar a esa cosa. ¡Wendigo! Vale. Los guendigos no se molestan. Los guendigos no se molestan. Definitivamente yo no los molestaría si fuera él. Ahora sabemos que estamos rodeados. Miren esos árboles puntiagudos. Mejor míralos desde lejos. ¡Grood! ¡Grood dice que tengamos... ¡No! ¡Esto quema! Los honguitos, ¿eh? Cuidado con los honguitos. ¡Grood dice que tienen esporas corrosivas! ¡Que no nos acerquemos! ¡Ah! ¡Los puedo quemar! ¡Soy la polla con cebolla! ¡Arde, nena! ¡Arde! ¡Arde! ¡Me encanta! ¡Nunca me voy a cansar de verlo! ¡Esas cosas crecen en un infierno allá! ¡Me atrevería a decir que son resistentes! El capitán pegote caliente. Vale, ya llegamos, ¿eh? Ya estamos aquí. ¡Méndigos, guéndigos! Sí, los guéndigos. ¡Mira, Quill! ¡Es tu nuevo mejor amigo! ¡Ay, este es blanco! Creo que es el alfa. Ese blanco es el alfa. ¡Ese blanco es el alfa, señores! ¿Y son débiles contra el fuego? Por favor, dime que sí. Presiona flecha hacia abajo para equipar la ráfaga de plasma. Las ráfagas de plasma infingen daño sostenido al objetivo. Vale. ¡Me late! ¡Me late, chocolate! ¡Parece que evolucionaron para sobrevivir a estas condiciones! ¡A la próxima! ¡Que me atropelle el Wendigo! ¡Draks! ¡Draks! ¡Ese es un Draks! ¡Todo tuyo, Draks! ¡Grood! ¡Ese Wendigo ya no! No sabes con quién se metió ese Wendigo. No sabes con quién se metió ese Wendigo. ¡Venga! ¡Muerto uno! ¡Oh! ¡El alfa derrotadísimo! ¡El alfa está derrotadísimo! ¡Ahora voy a sacar mi super power! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Llega otro! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Wendigo! ¡Ventó! ¡Wendiguito! ¡Wendiguito! ¡Uy! No tengo poder, no tengo poder Ay, hijo de mi descalabrado ¿Por qué nunca conocemos a gente simpática? Uy, buen Wendigo Wendigo bueno Wendigo bueno Se muere ese Wendigo Wendigo pecado Parece que no soportó la intensidad A su máquina que me van a matar Me van a matar y no los puedo esquivar por más que lo intento Ahí hay algo, ahí hay algo ¿No ves que son difíciles de esquivar cuando invisten? Esta es una mala posición estratégica Son difíciles de esquivar cuando ¿Hay alguna buena? Ahí les va a las luchas Me están bajando vida Me están bajando vida Venga, uno menos Le hacemos focus a uno Y luego nos vamos por los demás Porque como me esté gastando los recursos con todos Va a ser complicada la situación No, no, hijo de eso Hijo de su Wendiga, madre No, 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 esto todavía no termina Esto todavía no termina Este es el imbécil que nos lanzaba piedras Ya llegó el grandote Este es el jefe Este es el alfa, banda Hasta tiene cola Creo que los otros no tenían cola Este es el alfa Definitivamente este es Este es Corta los sentinitas ¡Drax! ¡Todos agrúpense! Vale Les acabo de dar poder No sé cómo Pero les acabo de dar poder a todos Venga equipo Así lo vamos a hacer Los perdedores Les podemos ganar con los ojos cerrados Thanos cronometraba mis peleas Para hacerlas más interesantes No son rivales para estas hojas, Peterfield Ánimo para el equipo Es mejor no confiarse por tener experiencia No teman Nosotros somos los poderes Que escuchen Solo necesitamos mostrar algo de agallas No hace falta mostrar tanto No, no Digo que tenemos más fuerza y velocidad Estos idiotas No tenemos por qué tenerles miedo ¿Quién está conmigo? ¿Qué? Venga ¡Drax! ¡Pateales el culo! ¡Oye! Se puso grosero el Peter Pateales la cola, Drax ¡Ahora! ¡Ya está! Venga Gamora ¡Haz los picaditos! ¡Porque eres la mujer más letal de la galaxia! Rocket, todo tuyo ¡No te canses antes del evento principal, Granrote! ¡Son las Rax al mundo! ¡Azalpa! ¡Cagaditos! ¡Lo vamos a hacer cagaditos! ¡El pobrecito! ¡Tiene otra vida! ¡Tiene otra vida! ¡Al tiro! ¡Uy! ¡Que me explotan! ¡Venga, chavales! ¡Ay! ¡Me descalabraron las gafas! ¡Ahora no vengo de tu vista! ¡Que no se está! ¡Vengú! ¡Podemos matar más rápido! ¡Se me va a contener el discote! ¡Eso díselo a ellos! ¡No te acabaré! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, Peter! ¡Dale, Peter! ¡Sí! ¡Más power! ¡Más power! ¡Se regeneran más rápido! ¡Ah, joder! ¡Seguro que no te murieron de las posaderos! ¡Aniquila a los roques! ¡Ya está! ¡Me recuerdo cuando cazamos monstruos en la zona prohibida! ¡Buenísima! ¡El jefe ha muerto! ¡Nos echamos al alfa rápido y sencillo! ¡Ya déjalo! ¡Ya está muerto! ¡Ah! ¡Se metió con el equipo equivocado! ¡Ah, esto lleva aquí una eternidad! ¡Miren! ¡El humo sale por el otro lado! ¡Estamos cerca! ¡Pero tenemos que... ¡Ay, no! ¡Se estaba feo, banda! ¡Pero mira! ¡Salto en su cadáver para que se le quite! ¡Para que se le quite lo huendigo! ¡A ver! ¡Vamos a seguir avanzando! ¿Hay una nave aquí? ¡No veo una forma de subir! ¡Al menos no para todos! ¿Lo vamos todos o no, banda 10? Quizá haya algo ahí arriba que nos sirve ¡Muy bien, Groot! ¡Dame un empujón! ¿Por acá? ¡Ahí miro! ¡Subeme, Groot! ¡Así de alto no es una medida real! ¡Groot te entiende! ¡Nos entendemos! ¡Nos comunicamos bien! ¡Venga cuidado! ¡Voy a tirar una cosa para que la usen! ¡Nos comunicamos entre el Groot y yo! Vale, acabo de poner algo aquí ¡Cuidado ya! ¡Aquí! ¡Eso servirá! ¿Creen que esas criaturas se refugiaban en esta nave? ¡Que se pudran! ¡Están muertas! ¡Me están picando los zancudos en las piernas, chat! ¿Como traigo short? ¡Me están pique y pique mis pobres piernitas! ¡Ayuda, banda! ¡Estoy bien! ¡Me comen los zancudos! ¡Te necesito una mano! Deberíamos prepararnos No conocemos el origen de Zeus Podrían ser más elegidos Puede que solo sea un fuego caliente y espíritus akarianos Tú no siempre eres tan optimista ¡Uy! Ya llegamos ¿Qué es esto? ¿Un campamento? Cadáveres Huele a cadáveres ¿Qué onda? ¿Esto lo hizo Fum? ¡Sin duda! Finn Fang Hum acaba de quemar un campamento entero de personas ¡Válgame! ¡Los carbonizó toditos! Estamos cerca Miren Parece que hay una sobreviviente ¿Quién anda por ahí? ¡Sin cabeza! ¡No tiene cabeza! No puedo creer que ese asqueroso orbe tentacular sea su cabeza Y con él puedo escucharte a ti Eres la única sobreviviente Está claro que no ¿Quiénes son, montones de carne? Venimos por Fum Olvida lo que dije Sí, solo yo sobreviví O lo haré Supongo que sabes dónde encontrarlo Claro Está digiriendo a mis hombres en su guarida Un obelisco de hielo enorme Que sobresale del mar congelado No te preocupes Nos ocuparemos de Fum Claro que lo harás, Terrano Pero no vuelvas corriendo aquí Cuando te persiga ¿Tiene manos en la cabeza? Aún tengo que guardar unas cosas ¿Y tú vas a estar bien? No necesito tu compasión, Terrano Volveré a Contraxia para recuperarme Oye, puede que no sea la mejor idea Contraxia no es muy seguro ahora mismo ¿Alguna vez lo fue? ¿En serio? Quizá deberías venir con nosotros Ya sentí bastante vergüenza hoy Sin aceptar la ayuda de un extraño Puedo cuidarme sola Bueno, si escuchas a gente hablar Sobre una promesa o de la matriarca Mejor aléjate Lo tendré presente Ya se la cargó el payaso Fue un placer conocerla, señora Se cuida Se baña Y se lava sus manos Fin Fang ¿Y qué? Tranquila No busco problemas Antes te habría capturado Para cobrar la recompensa Y yo antes te habría matado Por intentarlo Fin Fang Será mejor que la aprovechemos, ¿no? No están usándola Máquina Máquina, máquina ¿Qué ponemos? ¿Qué nos ponemos? Eh... Super puñetazo de Quill Suelta objetos de curación adicional Cuando acestas un golpe letal Al propulsarte con botas jet Localizador de componentes Salud extra Aumenta el total de puntos de salud Ok, este me late Uno Dos Esperemos que nos vaya mejor contra Fum Que a estos Es todo lo que tenemos Guardar partida Guardamos partida Y venga, ya está Por el día de hoy Oh El siguiente capítulo De Guardianes de la Galaxia Será Nada más Y nada menos Que la pelea Contra Fin Fang Fum